Bueno, muy bien, a los cuatro, por favor, toman asiento. Hemos acabado la segunda ronda con estas cuatro canciones y vamos a ver la valoración que hace estas canciones nuestro jurado. Primero, de las dos últimas, las de Vicente y Davinia. Anabel Conde, ¿qué valoración nos puedes hacer tú de Cuestión de Alma? La balada de Ramón. Bueno, a mí esta canción me ha parecido muy buena. Además, Ramón tiene muy buena presencia en el escenario, es muy importante y afina muy bien también. Y yo creo que con esta balada se puede conquistar el corazón de los europeos. Suerte. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte con este tema. Vamos a verlo. Vaya piropo que te ha echado, ¿eh? Vaya piropito, ¿eh? Que te ha echado. Carla Sabals.